Es información metropolitana, Jorge Gaviño, director del Metro, presentó el diagnóstico 2017 del sistema de transporte colectivo. ¿Qué dijo? Pues que para revertir el deterioro actual, renovar piezas e instalaciones obsoletas, así como para resistir los altos costos que significa el mantenimiento de la línea 12, se requieren 30 mil millones de pesos. Detalló que dicha cantidad se invertirá a lo largo de tres años. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.